Hola a todos, estamos con el Intendente de Santa Lucía, pasó por el stand de Dame Noticias. ¿Cómo le va, Intendente? Muy bien, muy buenas noches. ¿Ya has recorrido algún stand o no? Sí, he recorrido, he tenido la oportunidad de estar en la apertura. Estoy contento, pero la verdad no se va a dejar esta noche. Cuando uno entra acá, al Parque de Mayo, recuerda inmediatamente, cuando era chico, me habré perdido en este parque en esa época, así, mi viejo, con cacho y mi viejo. Pero, bueno, uno tiene guardado en lo más profundo del corazón, dentro del recuerdo de las fiestas del sol. Antes se me va también, tenía otro nombre, pero también. Bien, sí, es verdad, era en las fiestas. Bueno, mirá, Marce, contame. Vamos a jugar con vos. ¿Cómo no? Tres frutas rojas, que se te vengan así rápidamente. Mandilla, tomate, bueno, un par de vegetales. Sí, sí, puede ser vegetales o frutas. Muy bien. Tres formas de decir hola. Hello. Bien. Tres formas de decir adiós. Bye, bye. Te digo, estás con el inglés fantástico. Nos vemos. Me encantó. Tres cosas que haces antes de irte a dormir. Lo primero que haces. Lavarme los dientes, en el juego de bucal, y ponerme la mano de la cabeza. Muy bien. Tres cosas, a ver, ¿qué puede ser? Tres deportes favoritos. El fútbol, el judo y el básquet. Tres comidas que te gusten, digá. El asado, la papa frita y la cabina de chá. Y el intendente, ¿hace asado o no? Parece que me animo a ver cuando. Muy bien. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Nos estamos viendo. Muy bueno. Gracias por ver el video.